Y bien, es día de la sección tan gustada de todos ustedes, Educación para el Éxito. Hay que educarnos para tener éxito en nuestras vidas y para ello tenemos a la experta que nos va a decir, la psicóloga María Isabel Martínez. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Qué guapa. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Gracias, igualmente, igualmente. Gracias, gracias. Gracias a todos por estar esta mañana aquí en esta sección de Educación para el Éxito, como lo dijiste tú. Este, el éxito no, pues no lo tenemos por arte de magia, ¿no? Hay que leer, hay que aprender y, bueno, pues hay que lograr nuestras metas. Exactamente. Hay que trabajar fuerte y usted nos da las herramientas y nos asesora cómo vamos y qué camino tomar. En esta ocasión vamos a hablar. Sí, vamos a hablar acerca de una técnica que se llama reencuadre en lo que es la programación neurolingüística. Acuérdense que estamos hablando acerca de cómo funciona nuestro inconsciente, este, que eso que no se ve, pero que sí es donde, la cajita donde guardamos toda la información desde que estamos en el vientre materno y otros estudios han, 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 este, investigaciones han arrojado precisamente estudios donde, pues, traemos esa información genética, ¿no? Entonces, todo esto nos, nos da como resultado el cómo nos conducimos, ¿no? En, en la actualidad. Claro, fíjese que eso que toca es muy importante porque en ocasiones sale un niño o una niña muy talentoso y dices, a ver, si no sacaste a los padres, pero puede que tenga un abuelo o algún pariente, ¿verdad? Claro que sí, aparte que, este, a veces decimos, oye, ¿cómo se parece al abuelito? Pero ni siquiera lo conoció, ¿verdad? Y a veces tenemos actitudes, y aptitudes precisamente por esa herencia no genética. Sin embargo, también es importante, este, saber que si tú no tienes alguna habilidad, pues, obviamente, o alguna actitud, pues, tú la puedes cambiar, la puedes aprender, y esto es lo mágico en esta vida maravillosa que tenemos. Y para eso, bueno, pues, vamos a hablar acerca de esta técnica que es el reencuadre. ¿Cómo el reencuadre? Es como, pues, precisamente como su nombre lo dice, es tener, tener una realidad, por ejemplo, una situación problemática que no ha pasado por problemas o que no está en problemas, por más sencillos que estos sean. Y, sin embargo, muchas personas, precisamente, están encasillados en ver la situación negativa, ¿verdad? de ese acontecimiento. Y entonces, a veces traemos cargando ese dolor, esa frustración, esa herida, ese resentimiento, ese rencor, porque, precisamente, no aprendemos de ser suéltalo, ¿no? Pero no es tan sencillo soltar, no es tan sencillo perdonar, no es tan sencillo dejar atrás esa historia que traemos. Entonces, bueno, a través de estas técnicas, precisamente, el aprender o esta técnica guiada por un psicólogo, por un coach de vida, precisamente, te ayuda a que tú tengas, pues, ese reencuadre. Es decir, ver esa situación como una oportunidad para saltar de esa situación en la que estás hacia un destino mejor, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, de una enfermedad, de una pérdida, de una situación, de una mala experiencia, de un trauma, por ejemplo, un accidente, ¿verdad? Que a veces nos lleva a ciertos, por ejemplo, condiciones de la persona en el que tenemos claustrofobia, agorofobia y todas las patologías, ¿no? Entonces, ¿cómo estos ejercicios le pueden ayudar a una persona a salir de estas situaciones? Por ejemplo, el tener el vicio del cigarro, por ejemplo, del alcohol o cualquier otra situación condicionante que tú tengas y cómo a través de estos ejercicios del pensamiento, de esta nueva reestructura mental, podemos ayudar a que las personas cambien, ¿verdad? Entonces, se lleva precisamente en una guía a las personas a que hagan una introspección y hagan un ejercicio de pensamiento donde se les lleva a ver el sentido positivo, ¿no? De esa conducta. Por ejemplo, si es el cigarro, pues el cigarro realmente la persona fuma, a lo mejor inicia fumando por una necesidad social o porque está ahí aprendiendo o está en un ambiente y, bueno, pues desde temprana edad empieza a fumar. Realmente, esto le trae una sensación de placer, ¿verdad? Y él piensa o ella piensa que precisamente a partir de una situación de estrés, el fumar, pues, ya sé que me desfogue, que descanse. Y realmente para la persona pues trae esa sensación de alivio, ¿no? Sin embargo, pues también tiene la otra perspectiva que es, pues, te traerá alivio ahorita, pero posteriormente, pues, está afectando y dañando tus pulmones, tu salud, este... Mal aliento, el mal aliento, los dientes, y todo lo demás. Entonces, y cómo a través de estos ejercicios la persona en vez de enfocarse en lo positivo de, ah, pues yo yo estoy fumando para desestresarme, ¿no? Bueno, lo llevamos a ver precisamente el que se enfoque precisamente en, este... en esa situación que realmente está pasando con su organismo. Entonces, se le hace pensar precisamente en la salud, en enseñar fotografías, imágenes, en las cuales tenga una conciencia de a dónde le está llevando esa situación. Entonces, igual puede ser al revés, por ejemplo, a través de una pérdida, de una enfermedad o de una situación, por ejemplo, en el trabajo o en la familia. Tantos casos que llegan, les voy a platicar más o menos un caso que llegue, por ejemplo, de una familia donde el papá y la mamá pues no tengan una adecuada comunicación con los hijos, incluso tengan una nula comunicación con los hijos y decidan estos que los papás, aunque nunca han acudido a una terapia, al decir, ¿sabes qué? Pues esto ya nos está rebasando y nos preocupa tener esta comunicación inadecuada o nula porque ya no se les puede ni hablar a los chamacos, ¿no? Entonces, deciden tomar una terapia donde la terapia los va encaminando a tener una adecuada comunicación donde al principio puede ser dolorosa porque es cuando los papás expresan su sentir y los hijos también, entonces, pero se los va llevando a que ellos se entiendan o aprendan a comunicarse de una manera pues eficaz, efectiva, ¿no? Entonces, bueno, la idea de ir al psicólogo puede parecer mala o un gasto que se tuvo que hacer, sin embargo, esta situación de la familia donde había una mala comunicación, donde había resentimientos, donde había rencores de años, bueno, el asistir a la terapia pues trajo una adecuada comunicación. Entonces, el reencuadre que viene siendo, pues precisamente eso, de algo malo que pudiera ser esta situación mala que estoy teniendo en la familia, pues a partir de una consecuencia que es ir al psicólogo trajo una mejor y adecuada comunicación. Si no se hubieran dado esos percances o esas situaciones, pues precisamente no hubiera sucedido o no hubiéramos tomado acción en esta situación y no estuviéramos como ahora estamos de bien en lo que es la comunicación con la familia, ¿no? Y así podemos este, podemos este, pues precisamente ver muchos ejemplos donde hay una enfermedad, por ejemplo, y a raíz de esa enfermedad o de ese dolor o de ese acontecimiento suceden cuestiones positivas. Entonces, lo que te lleva este ejercicio guiado, tiene que ser guiado por una persona que sepa, te permite ver más allá de la situación mala que estoy viendo en este momento y te lleva a entender la situación, a tomar una experiencia y a ver el sentido positivo. Entonces, ¿cómo puede cambiar esas emociones y esos sentimientos? Pues precisamente que la persona que te esté guiando te lleve a ver fuera del problema o de la pérdida o de la situación que a través de eso hay situaciones positivas para tu persona. Entonces, ya te enfoca en esas situaciones positivas y es cuando tú tienes un aprendizaje y entonces calmas esas ansiedades, esos rencores, aprendes a perdonar porque pues obviamente el perdonar no es nada más ay amigo, te perdono, sino es un proceso, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, ¿y cómo está? Yo siento que lo perdoné, sin embargo, no olvido, dice, pero el no olvidar todavía siento esas sensaciones de rencor. Entonces, hay que aprender a perdonar y eso se hace desde el inconsciente. Es fácil y bueno, pues eso nos conviene a todos, verle el sentido positivo a cada situación, a la vida. Exactamente. Psicóloga, muchísimas gracias, siempre nos trae información muy valiosa para todos los internautas. Yo quiero preguntarle a usted cómo podemos acercarnos. Bueno, estamos en la clínica de psicología disponible para el éxito al 64-42-35-92-00. Ahí estamos a la orden, mando un mensajito y pues cualquier pregunta que usted quiera hacer, anímese porque si usted le está pasando mal, no tiene por qué soportarlo. Hay alternativas innumerables que te pueden ayudar a estar bien, a sentirte bien y pues a vivir felices, ¿no? Que a eso venimos a esta vida. Exactamente. Muchísimas gracias por este gran mensaje y usted sabe cuál es la calle más grande de Ciudad Obregón. La calle más grande de Ciudad Obregón. Y la más extensa en cuanto a territorio. Y la más extensa, ¿cuál será? Una que se le venga a la mente que diga, ah, está siempre de salida y al norte, sur, pues la Miguel Alemán puede ser. No. No, la Guerrero. Cerca, cerca. Es la 5 de febrero. Ándele por ahí, es por ahí andando. La 5 de febrero que llega hasta el Valle del Yaque. Eso sí es cierto, es cierto. aprendimos algo nuevo. Ah, claro que sí. Nuestro compañero Biel Sosa hizo un reportaje especial. Ah, qué interesante. La invito a verla y a todo el público. Gracias. Gracias. Muy buen día. Nos vemos.